Y así en este viaje imaginario, adentro del laberinto nos vamos hasta Londres, donde está Eric Alcaño. Good morrow, gentle fellows, podríamos decir al estilo de Shakespeare que escribía de ese modo, aunque no sé si hablaba. Cuando estalló la peste, una de las tantas pestes que estallaron en Londres, Shakespeare se encerró en su casa, prendió fuego y no se movió de ahí, mientras muchos de sus amigos actores y productores fallecían. Así que Shakespeare recomienda cuarentena estricta. Pero bueno, no me voy a juntar por él hoy porque está en Safe for Open Avon, sino que vamos a encontrarnos a tomar unas cervecitas con el señor Richard Meade, fellow del College of Physicians and the Royal Society. Bueno, ¿quién es este señor? Aparte de tratar yo de tener un acento inglés lo más parecido al acento inglés que no puede imaginarse, que quizás los ingleses tienen. Bueno, un tipo muy interesante. Vivió entre 1673 y 1754, vivió bastante para su época, 80 años. Y estábamos hablando, ahora que nos están trayendo las cervezas, estábamos hablando con Richard Meade, que era uno de los tipos más cultos de su época. Me dice que tiene una biblioteca de 10.000 volúmenes, lo cual, para el momento, digo, es un verdadero laberinto tener eso. 10.000 volúmenes, una infinita colección de piedras y curiosidades, y gemas y cuestiones raras. El tipo, pese a ser inglés, tenía una mente muy abierta, fue a estudiar medicina a Padua en Italia, y también aprovechó para pasar por Francia, aprender francés, y como médico, tuvo una brillante carrera, porque acá me está diciendo que fue médico de la reina Ana, médico del rey Jorge II, un médico de reyes, digamos, un tipo extremadamente bien pago, con una buena entrada, ¿no? Me dice que sí, no me puedo quejar. ¿Y qué hace con ese dinero? Bueno, con el dinero dice algo, algo un poco que no es muy común, financié un hospital para niños expósitos, sería, para huérfanos. ¿Cómo le digo? Sí, en Foundling creé un lugar, porque esos edificios no existían hasta que yo lo construí, vi un lugar muy grande, se llama hospital, pero en realidad es más que un hospital, porque ahí recibimos a todos los chicos huérfanos que encontramos por la calle, o cuando los padres vienen a dejar a sus bebés o a sus hijos porque no los pueden alimentar, nosotros los recibimos, le pedimos a los padres que no se olviden, que si la cosa mejora, tienen que venir a buscar a su hijo, los recibimos, hice construir un gimnasio muy grande para que las chicas y los chicos puedan hacer deporte, porque creo que el deporte es muy importante para la salud, creamos una farmacia también para atención médica, y además cuando los son más grandes le enseñamos oficios para que puedan ser cultos de su época. Me dije que tiene una biblioteca de 10.000 volúmenes, lo cual para el momento, digo, es un cuadro laberinto tener eso, 10.000 volúmenes, es una infinita colección de piedras y curiosidades, y gemas y cuestiones raras. El tipo, pese a ser inglés, tenía una mente muy abierta, fue a estudiar Medicina Padua en Italia, y también aprovechó para pasar por Francia, aprender francés, y como médico tuvo una brillante carrera, porque acá me está diciendo que fue médico de la Reina Ana, médico del Rey Jorge II, y que... un médico de reyes, digamos, y un tipo extremadamente bien pago, con una buena entrada, me dice que sí, no me puedo quejar. ¿Y qué hace con ese dinero? Bueno, con el dinero dice algo, algo un poco que no es muy común. Financié un hospital para niños expósitos, sería, para huérfanos. ¿Cómo le digo? Sí, en Foundling creé un lugar, porque esos edificios no existían hasta que yo lo construí, y un lugar muy grande, se llama hospital, pero en realidad es más que un hospital, porque ahí recibimos a todos los chicos huérfanos que encontramos por la calle, o cuando los padres vienen a dejar a sus bebés o sus hijos porque no nos pueden alimentar, nosotros los recibimos, le pedimos a los padres que no se olviden, que si la cosa mejora, tienen que venir a buscar a su hijo, los recibimos, hice construir un gimnasio muy grande para que las chicas y los chicos puedan hacer deporte, porque creo que el deporte es muy importante para la salud, creamos una farmacia también para atención médica, y además cuando ellos son más grandes le enseñamos oficios para que puedan desempeñarse. está a punto de inventar el peronismo, le digo a mí, bueno, publicados. Así que me escribí un panfleto, que es un pequeño discurso sobre las contagiones pestilentes y los médicos, y los médicos, perdón, y los métodos para prevenirla. Me escordito, ahí me la pasó, estuve dejerándola, y es muy claro. Él me dice que el contagio se propaga por tres causas. El aire, porque se pensaba en la teoría de los miasmas, de los pantanos, que tiraban porquerías, las personas enfermas, y los bienes que se transportan desde los lugares infectados. Estamos hablando, por supuesto, de la peste bubónica, o de la peste negra, que tanto cundió en Europa, y en Inglaterra en ese momento. Y es muy claro, después toma como uno de los ejemplos, en su pequeño discurso, toda la descripción de Boccaccio, que iremos a visitar a Florencia, ahí en ese lugar copado, donde unos amigues se juntaron para pasar la cuarentena y no salir, y de ahí salió el recanerón, entre otras cosas. Pero en cortos párrafos, lo que nos dice, precisamente, es que para evitar los contagios, lo único que hay es la cuarentena. Él dice, bueno, Inglaterra es una isla, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es impedir que la plaga entre a la isla, y si entra, circunscribirlo inmediatamente, con una cuarentena extremadamente rigurosa. Es decir, acá no podemos dejar que esto se desparza, porque si se desparce, todo se va al diablo. También las cuestiones económicas. Y entonces, hay que tener cuidado, hay que hacer una cuarentena, hay que crear hospitales, que en esta época se los llamamos lazareto, me dice, y de ese modo, que las personas que están infectadas, o que pueden estar infectadas, estén ahí, en una, con buenos cuidados, pero que no esparzan la peste. Y también, una cosa que me dicen mí, de ustedes que están hablando tanto de distancia social, ahí en su siglo XXI, tan tecnológico, yo ya lo decía en 1720, en este panfleto, así que no me vengan con cosas raras. Decía que hay que tener distancia entre las personas, y sobre todo, airear las habitaciones. Con lo cual, lo que uno ve, hablando con este buen hombre, es que las soluciones ya existían, ya había, gente que en un momento de peste, pensó cómo combatirlo. Uy, acá viene John Snow. Sí, es John Snow, me dice mí. John Snow, que viene montado en un dragón. No, es John Snow. No, me dice mí. No, no sea Gil. Es que John Snow es el pelado, es el doctor John Snow, que vivió en la primera mitad del siglo XIX, y que era médico. Y que era un médico que presenció, acá se sienta, pide otra cervecita, y me dice, mire, yo era médico, y presencié la epidemia de cólera en Londres, en 1854, y entonces agarré un mapa, empecé a poner puntitos donde había enfermos, y me di cuenta que la mayoría de los enfermos venían de cerca de una bomba de agua pública. Y entonces fui a ver, y efectivamente, el contagio del cólera, que se da por aguas corruptas, digamos, por aguas servidas, por aguas infectadas, venía de ahí. Y de ese modo, gracias a poder referenciar en un mapa, cada enfermo, encontrar el lugar del foco infeccioso, logramos contener rápidamente la epidemia de cólera. Mire usted, dice Mir, mientras termina su pinto de cerveza. ¿Y qué es un epidemiólogo? Le pregunto a John Snow. Y un epidemiólogo, creo que es un médico, me dice Snow, con un mapa, con datos, y con mucha curiosidad, por tratar de explicar un fenómeno que muchas veces no puede explicarse. Eso, tiene razón, acota a mil, que no quiere quedarse fuera de la charla. Gracias.